Aunque este año puede considerarse como el regreso a la normalidad pospandemia, el hospital decidió convenientemente mantener algunos protocolos. El primero es el uso obligatorio de cubrebocas en nuestras instalaciones. También seguimos el protocolo de detección de COVID e influenza en los colaboradores que presentaban síntomas respiratorios. Durante este año se realizaron 407 pruebas a nuestros colaboradores, resultando positivos aproximadamente el 10% de las pruebas. Este es un dato interesante porque, a diferencia del 2022 en que teníamos brotes de COVID o de influenza, el número de casos nos permite ser optimistas en nuestras proyecciones a futuro. El número de los servicios otorgados se incrementó de manera importante. Esto refleja la gran demanda de servicios que tenemos en el hospital y los esfuerzos que se han hecho para optimizar nuestros procesos. El número de consultas totales que se dieron fue de 239,973, de las cuales 82,124 corresponden a la consulta de especialidad y 157,849 a las consultas de alta especialidad. Los departamentos que más consulta vieron este año son los departamentos de retina, segmento anterior y cornea. El número de cirugías también se incrementó de forma importante. Fueron 13,396 procedimientos quirúrgicos realizados este año, los estudios diagnósticos también incrementó, fueron 78,326. Los servicios de apoyo que corresponde a aquellas valoraciones preoperatorias, preanestésicas, de medicina interna, de genética y de nutrición, el número fue de 32,977 y los tratamientos especializados fue de 19,822. Esto nos da un gran total de 384,494 servicios otorgados durante el año, lo cual nos hace reflejo de la gran cantidad de pacientes que atendemos todos los años. La incorporación de la doctora Cristina Mendoza como jefa de investigación ha permitido tener un mayor orden y control de los protocolos que se llevan a cabo tanto de los residentes como de la industria. Debo decir con orgullo que ambos investigadores que tenemos en nuestro centro de investigación biomédica, la doctora Selmalín Somilleda y el doctor Héctor Javier Pérez Cano, están incorporados al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Este es un gran mérito porque es muy difícil entrar a esta élite de investigadores nacionales. El número de protocolos que llevamos a cabo de forma colaborativa con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, también se ha incrementado y debo decir también con gusto que se ha publicado en revistas de alto impacto. Esto quiere decir que nuestros trabajos de investigación tienen mayor influencia en la comunidad científica internacional. Este año tuvimos algunas incorporaciones en nuestra plantilla de médicos. La doctora Mónica Almanza se incorporó al departamento de órbita, párpado y vía lagrimal. El doctor Pablo Alexis Limón Zurita a los departamentos de ecografía y segmento anterior. El doctor Jorge Guevara Chipolín al departamento de retina vespertino. Y la doctora Jessica Paola García Chávez al departamento de segmento anterior. Todos ellos entraron con gran pie y con muchas ganas de hacer bien las cosas y seguramente van a tener una carrera fructífera aquí en el hospital. En cuanto a infraestructura, se adquirieron un buen número de equipos. Se compró un equipo para realizar biometrías y químicas sanguíneas de forma más precisa y automatizada. Se consiguieron cámaras de fondo. Pero sin lugar a dudas, el cambio más importante que se dio en este aspecto es la reestructura que hicimos de nuestros láseres de efecto CEBU. Este año se adquirió un equipo Simmer Z8, que es el más nuevo de última generación y que tiene la ventaja de ser portátil. Se puede trasladar entre los quirófanos y tiene el software para poder hacer equipos tanto de segmento anterior como córnea. ¿En qué se traduce eso? Que nos permite liberar un quirófano que ahora se va a denominar quirófano 14 y que nos va a permitir hacer cirugías de otras altas especialidades como lo son estrabismo, órbita y glaucoma. La presencia de nuestros médicos en el ámbito oftalmológico también fue muy destacado en el 2023. La doctora Laura Leticia Royo Muñoz fungió como presidente del Consejo Mexicano de Oftalmología, que es el órgano de idoneidad de la especialidad. En este mismo Consejo de Oftalmología participaron la doctora Regina Velasco Ramos como secretaria, el doctor Humberto Bonchavarría como coordinador de la Comisión de Certificación y la doctora Adriana Saucedo Castillo como coordinadora de la Comisión de Análisis Académico. La doctora Regina Velasco Ramos también participó en la Sociedad Mexicana de Oftalmología como coordinadora de coloquios, que es un gran trabajo puesto que ayuda a la divulgación y a la educación médica de todos los oftalmólogos en territorio nacional. Otros puestos relevantes que tuvimos fueron el doctor Gerardo Graue, que fue vocal por Norteamérica en el Congreso Panamericano de Oculoplástica. La doctora Linda Guaquil, que fue tesorera de la Asociación de Cirugía de Órbita Oculoplástica y Vía Lagrimal. El doctor Fernando Zabalé Herrera fue presidente del Centro Mexicano de Estrabismo. La doctora Cristina Mendoza Velásquez fue vicepresidente del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Y el doctor Giovanni Ríos Nequis fue secretario de la Asociación Mexicana de Retina. Este año el curso más importante que llevamos a cabo fue nuestro propio curso. El curso Bienal de Actualización de los 147 años del Hospital de la Luz. Se tuvo la presencia de 70 profesores, tanto de médicos del hospital como destacados profesores nacionales e internacionales, y tuvo una nutrida asistencia. Además de nuestro curso Bienal tuvimos presencia en otros congresos internacionales. Estos son definitivamente los más importantes a nivel internacional en oftalmología. Presencia tuvimos en la reunión de la Asociación de Investigación en Visión y Oftalmología, ARBO, la Asociación Americana de Cirujanos de Catarata y Cirugía Refractiva, donde la doctora Ceja presentó un trabajo, el Congreso Mundial de Oculoplástica, el Congreso Panamericano de Ophthalmología que se llevó a cabo en Buenos Aires, Eurolam en Monterrey, el Congreso Panamericano de Oculoplástica y la reunión de la Asociación Americana de Cirujanos de Retina. Como ven, el 2023 fue un gran año para nosotros en el área médica, tanto en actividades asistenciales, como en docencia, como en investigación. El 2024, bueno, plantea desafíos como la apertura de la Unidad de Oriente, que seguramente nos va a ayudar también a hacer mucho más oportuna la atención de los padecimientos más frecuentes. Todo esto nos va a permitir ser mejores médicos y atender de mejor forma a nuestros pacientes.